¿La tenemos llamada? ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Leo. Hola, Leo. ¿Qué quieres saber? Sobre el amor. ¿Preguntas por alguien en especial, Leo? Sí, Carlos Alberto Segar y Martín. Carlos Alberto y Leo. ¿Tiene un futuro como pareja? Carlos Alberto. ¿Tiene un futuro como pareja con Leo? Ahora mismo esto está cortado. ¿Este chico estaba separado? ¿Está separado? ¿Por qué? Porque le salen papeles de abogados en pasado. Por una separación. Pero... Sí, pero él estaba separado por hace un año ya. No tiene nada que ver, reina. Es que... A ver, las cartas te hablan de la vida de él. ¿Futuro con este chico? Tú no tienes ninguno, ¿eh? Vamos, no te lo crees ni tú. Aunque esté separado hace un año, me da igual. Y aunque esté contigo, me da igual. ¿Futuro no tiene? Vamos, que no tienes con él. Más vale que te lo quites de la cabeza, porque futuro no tiene ninguno, cariño mío. Bueno, ahora mismo, ¿qué relación tienes tú con él? No, estamos conociendo, ¿no? Pues no le conozcas mucho, porque futuro no tienes, ¿eh? Te lo certifico. No, 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 no. Te lo certifico que no tienes, cariño mío. Y no me parece a nadie, entonces me voy a quedar sola. Pues, ¿sabes qué te pasa? Que te agarras a un clavo ardiendo muy rápido. Tienes que tener un poquito de paciencia. Las parejas no llegan y se quedan ya para siempre, sino tienes que tener un límite. Y a esta persona le gusta vivir mucho la vida, vamos, no tiene nada que hacer, cariño. No. Yo pensaba que algo. Pues no, aunque te lo certifico que futuro no es. Pero una... Y la antigua pareja que tenía tampoco me sale, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Capricornio y Leo, ¿tienen un futuro como pareja? 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 Aquí también hay una tercera persona. Niña. Dígame. Esta persona, esta persona también tiene otra persona. ¿Tiene otra persona? Sí. ¿Y ya está enamorado de esa persona? ¿Le ve futuro? A mí me dicen las cartas que, a ver, que a lo mejor no habéis cortado definitivamente porque hay algún vínculo que os une. ¿Tenéis niños en común? No, no tenemos. Pues aquí sale que hay un vínculo entre vosotros que os une. Pero futuro no tiene ninguno. Que tiene una tercera persona, tampoco tiene futuro con esa persona. ¿Y que esa persona entonces se va a quedar sola? ¿Esta persona que te gusta a ti? No, tendrá otra pareja, le saldrá otra persona. Pero vamos, que tú por mucho que vayas detrás de esta persona no vas a conseguir nada. Porque él es que no tiene futuro, ¿no? Yo sí, pero él no es de nada. ¿Cómo? Que si él es que no es de nada, o sea, que si él sirve o no sirve. ¿Cómo que si sirve o no sirve? ¿Para qué? O sea, que si él es que no es un hombre de futuro, me dicen. No, no, ni con la otra persona tampoco. O sea, que es él entonces el problema, ¿no? No, él, a ver, no, 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 no. A ver cómo lo entiendes. Si tú te enamoras de él, la que sufres eres tú. Él va a estar contigo el tiempo que dure y luego se larga. O sea, que él va a durar toda la vida así entonces. Pues por lo menos de momento, a ver, toda la vida no. Llegar a un punto que se enamore de alguien fuerte y a lo mejor le pase al revés. Pero de momento es lo que hay, cariño. De verdad, que por mucho. Y otra preguntita puedo hacerle. No, cariño mío, que tengo llamadas. Un beso, corazón. Ya tenemos llamada. Hola. Hola. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Capricornio. Hola, Capricornio. ¿Qué quieres saber, corazón? Pues quiero saber qué le pasa a mi hija mayor, que también es Capricornio. ¿En qué terreno? En el familiar. Porque está conmigo, no sé por qué. Capricornio, la hija de Capricornio. No, realmente, ¿por qué está enfadada con su madre? Vamos a ver por qué está enfadada contigo. ¿Y no te habla? Sí, pero sí, muy distanciadamente. Por eso, porque yo veo que sí que tienes comunicación con ella. Sí, sí, pero vamos, que no es una cosa normal. Ya la llevamos sin comunicarnos como 20 días. Me dicen las cartas, a ver, me dicen las cartas que en un pasado ha habido un problema. Por papeles. ¿Ha habido aquí una herencia o ha habido algún dinero? Ya me suponía yo que iba a ser eso, no. Es una cesión que la hice de un piso. Pues es que no está solucionado, eso le va a tener que recordar. Pues eso es lo que la trae por la calle la amargura. Me lo suponía, pero es que no me podía creer que fuera eso, fíjate. A mí me sale aquí que ha habido en pasado palabras o escrituras o algo que tenéis que firmar y que está ahí parado. Me dicen las cartas que esto la está poniendo de mal humor y que no quiere cortar contigo porque le interesa tener amistad contigo, pero tampoco quiere dar su brazo a torcer y ser como antes. Pues es que no tengo más remedio que hacer porque es una herencia, no, es un, tengo que dejar, tengo que hacer el testamento y es unos papeles que me tiene que dar de un piso que se lo cedí para hacer el testamento y hacerlo a su hermana también. Y es que me parece que si lo que no quiero, pues llevo ya como nueve meses detrás de ella y dejo pasar un tiempo. Claro. Y dejo pasar un tiempo y se lo vuelvo a recordar. Pero, pero escucha, ¿y esos papeles de cesión porque se los cediste? No, es una, es un, es un, porque lo hice por banco. Ella necesitaba una cantidad de dinero de, para terminar de, de concederle un crédito y yo le cedí parte del piso. Ah, ah, o sea, es que tú le, le avalaste con el piso. Sí, justo, justo. Eso no es ceder el piso, ceder el piso es que viviera en él. No, 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 la valé, la valé. Y entonces lo que necesito es el contrato del banco para poder hacer el testamento. No hay manera. No hay manera. No hay manera. ¿Y qué quieres? ¿Dejárselo por partes iguales? Claro, claro. ¿Y ella cuánto debe del, 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 del...? Pues diez, diez millones. ¿De pesetas? Yo creo que era peseta, ya no me acuerdo, yo creo que sí debía de ser pesetas. Hombre, si son... Sí, sí, seguro, pesetas. Si son euros son miles y miles y miles. No, 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 pesetas, sí. No, 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 son pesetas. Ay, qué susto, digo, si son euros, como el otro día me llamó, son euros es mucha cantidad, ¿eh? Sí, no, 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 son pesetas, son pesetas. Vamos, parecido a los políticos. Sí. Que, pues, entonces, claro, eso es lo que la pasa, que no quiere. ¿Y qué puedo hacer? Porque es que necesito hacer el testamento. ¿Y en el banco no te lo darían? Es que no sé, porque es que el banco es, es un, el director era un íntimo amigo de su suegro que no vive en Madrid. Y entonces tuvimos, y no sé ni qué banco es, ni nada. O sea, yo, me dijo, mamá, oye, estos 10 millones, digo, sí, sí, yo te avalo. Y ya fuimos firmes y ya no me, y ya no sé nada. Ni qué banco, ni cómo se va. ¿Y por qué te piden eso para, para pedir? Para hacer el testamento, porque necesitan saber, ellos se comprometieron a pagar una determinada cantidad todos los meses, y esa cantidad iba descontando de la totalidad, lo primero que iba descontando eran los 10 millones primeros que yo cedía. Y, claro, yo no sé si están pagando, si no están pagando. Pero a ver, escucha, a ver, escucha, ¿tú puedes hacer el testamento igual? No, 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 el notario me ha dicho que no. O sea, no puedo hacer, puedo hacer, puedo hacer el testamento. Pero dice que no es normal, que yo debo de llevar el contrato del banco. ¿De dónde me llamas? ¿De dónde me llamas? De Madrid. Vamos, no te lo creen ni tú, ni el contrato del banco, ni nada. Me ha dicho que tengo que llevar el préstamo firmado, la fotocopia. ¿Para hacer un testamento o no? ¿Para hacer una petición de algo o sí? No, no, para hacer un testamento. Que para hacer un testamento puedes hacer lo que te dé la gana. Tú vas allí y dices, yo quiero hacer un testamento a favor de mi hija tanto y a favor de mi otra hija tanto. Y si deben dinero, que a mi hija esa no se lo den. Hasta que no le paga a mi hija lo de los 10 millones. Punto. Y ya está. ¿Y cómo me siguen insistiendo en eso? Pues yo no lo entiendo. Eso sí que no lo entiendo. Que quiero ver el crédito. Quiero ver el crédito. Si no, no te lo voy a poder hacer. Pues hija, yo no lo entiendo. Pero tú puedes hacer el testamento. Tú vas a un notario y le dices, yo quiero hacer un testamento. Y tú pones ahí lo que te dé la gana. Y dices, yo quiero que para mi hija esta esto, para mi hija esta esto. Y para mi amiga, esto. Y pones lo que te dé la gana. No tienes por qué exigir lo otro. Eso es mentira. Eso es mentira lo que te ha dicho. Ahora, si tú le has puesto que quieres saber cuánto deben y si lo pagan... No, a mí me da igual. Porque si yo algún día falto, pues entonces me da igual. Me da igual lo que haya pagado bien. No, no, no te da igual. Porque tú tienes que ir al notario, te repito. Y escucha, escucha, que no lo entiendes. Tú vas al notario y le dices, mira, yo quiero dejar esto para esta hija y esto para esta hija, pero... Todo eso, todo eso lo contamos, Marujas. Vale, pero... Todo eso se lo he contado. Hija mía, que yo he hecho testamento y... Pues me cambio de notario. Entonces... Pues cámbiate, pero vamos, no me fastidies. Yo tengo un notario y no pone nada de nada. Pero nada de nada. Y he hecho testamento y tú pones lo que te da la gana en el testamento, como si se lo quieres dejar a tu tía, la del pueblo. O sea, y no te pueden exigir nada. ¿Cómo te va a exigir un notario lo que tú dejas o lo que no dejas? Y una cosa del banco, porque te lo va a exigir. Es que eso no tiene lógica. Lo que sí que tendrías que poner en el testamento, que a tu hija, la que no le has dejado eso, de esos 10 millones que debe, si debe algo de dinero, se lo reste de la herencia y punto. Que se lo den de más a tu otra hija. Eso es lo que yo le expliqué. Me dijo, pero si yo necesito ver el contrato que has hecho con el banco, la escritura, ¿cómo se llama? Sí, la escritura. Y la escritura puesta a muy malas, te vas al registro y también te las dan. ¿Y qué sabe en el registro lo que yo la accedí? Hombre, claro que eso todo va escrito, ¿eh? Todo, todo, todo. Todo. ¿En el registro de la propiedad me lo dice eso? Hombre, claro. Tú pides una nota simple del registro de la propiedad de la hipoteca que tiene tu hija y te lo dan. Ah, pues casi voy a hacerlo. Pero vamos, que para el otro no necesitas eso tampoco. Un beso, cariño mío, que no lo necesitas. Ya tenemos llamada, hola. Sí, buenas. Hola, cariño mío, ¿cómo te llamas? Soy Tauro. Hola, Tauro, ¿qué quieres saber, cielo? Quiero saber sobre Tauro, mi pareja, sobre la fortuna de ella. ¿Cómo la fortuna de ella? La suerte. Ah, la suerte. Tauro, la pareja de Tauro. ¿Que si le va a tocar la lotería? Más o menos. A Tauro, la pareja de Tauro, ¿le va a llegar a tocar la lotería en futuro? ¿La ha tocado alguna vez o qué? No la he tocado. A mí por poco sí, yo he tocado algo, pero... ¿Pero a ella no? A ella no todavía. Pues yo no la veo de momento, ¿eh? De momento no la veo, ¿eh? No. No, 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 no. No, no. No. ¿Quién te ha dicho a ti que le va a tocar la lotería? Alguien me dijo que le iba a tocar una vez. Pues yo no lo veo, cielo. No le salen ni las cartas de la lotería. No. Yo no lo veo, ¿eh? No. No lo veo, cariño mío. Un beso, corazón. Ya tenemos llamada. Hola. Si queréis llamar, podéis marcar el 806-526-444. 806-526-444. Que estamos en directo y que podéis marcar ese teléfono para preguntarme salud, dinero, amor, todo lo que queráis preguntar, solo tenéis que marcar. Es el teléfono que aparece en vuestra pantalla. El 806-526-444. Que también podéis marcar un teléfono que hay para cita previa. En el 9-1-1-7-8-1-1-9-6. 9-1-1-7-8-1-1-9-6. Ese teléfono es para pedir cita previa conmigo. Ahí llamáis y os informan de cómo es la cita previa. Eso es para hablar en privado y solo tenéis que marcar el 9-1-1-7-8-1-1-9-6. Ya tenemos llamada. Hola. Me dicen que si queréis llamar podéis marcar el 806-526-444. 806-526-444. Ya tenemos llamada. Hola. Si queréis llamar podéis marcar. Tenéis las líneas libres para entrar a hablar conmigo en directo. En el 806-526-444. 806-526-444. Y entraréis en directo a preguntarme todos los temas que queráis. Salud. Dinero, dinero, amor, todo lo que queráis preguntar. Solo tenéis que marcar ese teléfono que aparece en vuestra pantalla. Tenemos llamada. Hola. ¿Qué dice? Si queréis llamar podéis marcar el 806-526-444. que estamos en directo y que podéis marcar ese teléfono para preguntarme todos los temas que queráis. Salud, dinero, amor, todo lo que queráis llamar. Solo tenéis que marcar ese teléfono y entraréis en directo a preguntarme todos los temas que queráis. Salud, dinero, amor, todo lo que queráis preguntar. Solo tenéis que marcar ese teléfono que aparece en vuestra pantalla. Que queréis información sobre servicios de astrología. Solo tenéis que marcar el 11-8-40. Ya tenemos llamada. Hola. Hola. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Acuario. Hola, Acuario. ¿Qué quieres saber? Sobre el amor. ¿Tienes pareja? Pues no. ¿No tienes pareja ahora? No. A ver, Acuario. Acuario. A Acuario le va a salir un futuro pareja. Sí. ¿Le va a salir un futuro pareja? A ver, hija. No. Me dicen que de momento no, cariño mío. Un besito, corazón. Ya tenemos llamada. Hola. 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 Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Bueno, pero yo quiero con Maruja hablar. ¿Estás hablando con Maruja, cariño? Cariño. Dime. ¿Qué estás hablando conmigo? ¿Eh? ¿Cómo te llamas, cielo? Pistis. Hola, Pistis. ¿Qué quieres saber? Es para mi salud. Pistis, el problema de salud que tiene es realmente grave. Pistis, el problema de salud que tiene es realmente grave. Sí, sí. A ver, reina. Uh, tiene los huesos muy mal, cariño. Muy mal. Escucha, ¿te han hecho algún escáner ahora o algo? No. Pues te van a hacer alguna prueba, ¿eh? Me dicen las cartas que tienes un problema de salud malo. ¿Dónde lo has tenido, cielo? Pistis. Está bien el corazón. Mmm. Me dicen las cartas que es de herencia lo del corazón. En tu familia tiene que haber habido gente con problemas de corazón. Sí, sí. Me dicen las cartas, bueno, tienes el corazón mal y lo tienes desde hace tiempo. Esto no viene de ahora. Mmm. Que si es grave. No es grave, pero sí es grave. ¿Te han hecho alguna prueba rara ahora o te han operado o algo? Sí, me han operado. Eso es lo que yo veía. Te he dicho, te han hecho un escáner porque yo veía una prueba o una operación. Y veo que, bueno, a ver, tiene, yo no te veo, a ver cómo te lo sé decir. Te veo que el problema que tienes es malo, pero dentro de lo malo te lo han corregido muy bien. ¿Te han llegado a poner también un marcapasos? No, no, no. En futuro, si te lo quieren poner, póntelo, ¿eh? ¿Me has oído? Un beso, corazón mío. No, no. 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 Gracias.